... Señoras y señores diputados, el dictamen que se encuentra en discusión deriva de la minuta recibida del Senado que tiene como objetivo que la Secretaría de Turismo impulse la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en esta actividad que se orienten a las características de las líneas de producto y de demanda, la certificación en competencias laborales y el fortalecimiento de la especialización del capital humano en favor del crecimiento del turismo. El presente dictamen pretende que la Secretaría de Turismo promueva y oriente de forma más específica las políticas públicas para impulsar la competitividad de la actividad turística y se coordine con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal a fin de fomentar la profesionalización del personal que elabora en la actividad turística. No podemos dejar de señalar que el turismo es una actividad muy importante para el país ya que representa la tercera fuente de divisas con cerca de 20 mil millones de dólares, contribuye al PIB por encima del 8.5% y cerca de 9 millones de personas le representa una fuente de ingresos. En este sentido, la profesionalización es un tema que se debe focalizar desde el sector público, en particular a través de la Secretaría de Turismo y no sólo dejar estos procesos en manos de los empresarios, sino hacer que el Gobierno participe de manera más activa en certificar y atender las necesidades que requieren la fuerza de trabajo de este importante sector. Con la aprobación de este dictamen, esperamos que la Secretaría de Turismo trabaje en forma más estrecha con los prestadores de servicios, que son unos actores determinantes en esta cadena productiva. En ellos recae la profesionalización y la capacitación, son los encargados de brindar la atención, la calidad en los servicios, venden productos especializados y ofrecen expectativas a los turistas, dan un buen trato y calidez al representar una primera ventanilla, son generadores de experiencias y sobre todo venden la mejor marca que es México. Hoy no podemos dejar de señalar que nuestro país está recibiendo más visitantes extranjeros, principalmente estadounidenses y canadienses. Y esto se debe a un aspecto coyuntural, en el sentido que tenemos un peso débil y un dólar bastante fortalecido. Situación que se vuelve sumamente atractiva para ellos y en consecuencia una oportunidad que México no puede desaprovechar. Ante la incertidumbre de las inversiones y la volatilidad financiera, el turismo representa una gran oportunidad para crecer. En este sentido, el gobierno federal debe crear las condiciones para impulsar este importante sector del que dependen miles de familias mexicanas. Por estas razones, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!